Todos sabemos que la mente ve lo que quiere y muchas veces esto nos lleva a una mala jugada, es decir, a tomar decisiones que son incorrectas. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de una noticia que tiene como protagonistas a un grupo de noruegos que cometieron en Facebook una gran equivocación y se convirtieron en el objeto de burla de todo internet. La cuestión es que vieron esta foto en Facebook y lo que pensaron era que en vez de asientos vacíos en un colectivo lo que estaban viendo eran mujeres dentro del colectivo vestidas con sus burka. Esto pasó dentro de un grupo cerrado de Facebook que se llama Patria Primero y que tenía alrededor de 13.000 seguidores. Un usuario subió al grupo de Facebook esta foto con una pregunta diciendo ¿Qué piensan ustedes de esto? Como dando el pie para que los demás usuarios y los miembros de ese grupo se sumaran con comentarios violentos. Todos ellos lo que pensaron era que ese colectivo estaba lleno de mujeres musulmanas vestidas típicamente y lo tomaron como una prueba irrefutable de la islamización, es decir, del control del islam dentro de Noruega. Una vez que todos estos comentarios y la foto trascendieron el grupo rápidamente se viralizaron y se convirtieron en el objeto de burla por no entender qué era lo que realmente estaba pasando en esa fotografía y así fue que sus propios comentarios y su propio racismo se les terminaron volviendo en contra. Ahí lo tenés al pelotudo.